Hoy, después de tanto tiempo de no verte, de no hablarte, ya cansada de buscarte, siempre, siempre, siento que me voy muriendo por tu olvido, lentamente, y en el frío de mi frente, tus besos no dejarás. Sé que mucho me has querido, tanto, tanto como yo, pero en cambio yo he sufrido mucho, mucho más que vos. No sé por qué te perdí, tampoco sé cuándo fue, pero a tu lado dejé toda mi vida, y hoy que estás lejos de mí, y has conseguido olvidar, soy un pasaje de tu vida, nada más. Es tan poco lo que falta para irme con la muerte, ya mis ojos no han de verte nunca, nunca. Sé que mucho me has querido, tanto, tanto como yo, pero en cambio yo he sufrido mucho. Mucho, mucho más que vos, no sé por qué te perdí, tampoco sé cuándo fue, pero a tu lado dejé toda mi vida, y hoy que estás lejos de mí, y has conseguido olvidar, soy un pasaje de tu vida, nada más.